Ahora que miro esta tragedia con perspectiva, casi todos los responsables han apechugado con las consecuencias. Otto Octavius está en prisión, Osborn ha caído en desgracia, los fugitivos de Riker siguen volviendo a la isla, y los demonios que quedan siguen luchando por las obras con los hombres de Fisk. Pero, curiosamente, Spiderman se ha ido de rositas. Vale, dirán que nos ha salvado, pero solo por salvar nuestras vidas merece otra oportunidad a pesar de su largo historial de temeridades. A la vuelta tendrán mi respuesta, pero les doy un adelanto. ¡No! Spiderman, ¿puedes ayudarnos? Spiderman, hemos pillado a un tirador que iba por el jefe de personal de Osborn. Seguro que hay otros objetivos. El criminal tenía un... A pesar de su largo historial de temeridades, a la vuelta tendrán mi respuesta, pero les doy un adelanto. ¡No! Spiderman, ¿puedes ayudarnos? Spiderman, hemos... Si el tirador me ve cerca del objetivo, disparará. Tengo que intentar atrapar al tirador antes de que dispare. Confía en mí, así dolerá menos. A nadie le gusta un campero. Spiderman, hemos accedido al teléfono del criminal. Tenemos más ubicaciones. Parece que va a ser todo en unos minutos. ¡Sin presión! ¡Mándame lo que tengas! Varios tiradores, un Spiderman. Tengo que darme prisa. Spiderman, todos los que hayan trabajado en la campaña de Norman son objetivos potenciales. Es una manera de destruir a Osborn. Asegurarse de que nadie se le quiera acercar. Este es el sitio. ¿Dónde está el asesino? No puedo acercarme al objetivo. El tirador le disparará antes de que llegue. Son tan monos cuando están incapacitados. Uno menos. Quedan dos. Salvar al personal del alcalde que lo había señalado como delincuente. Clásico de Spiderman. Tengo que inspeccionar todos los lugares elevados. Objetivo salvado. Queda uno. Si me distraigo, morirá gente. El tirador tiene que estar por aquí. No me hagas caso. No me hagas caso. Justo a tiempo. Agente, he acabado con los tres tiradores. ¿Hemos terminado? Aún no. El criminal dice que su gente tiene a un montón de turistas como rehenes. Dice que los ejecutarán si no dejamos que se vayan. Tenemos una ubicación probable gracias a las torres de telefonía móvil, pero si ven a la policía dispararán. Fingid que negociáis. Entretenedlo. Yo me ocuparé de los rehenes. No dejarán testigos. Si no salvo a los rehenes, los matarán. Si me ven, matarán a los rehenes antes de que me acerque. Es fácil. Liberad a nuestros camaradas o mataremos a los rehenes. Sin pena, matarán a los rehenes. He de librarme de ellos en silencio. Mis hijos. Me necesitan. Oye, mantente al margen. Oye, mantente al margen. Oye, mantente al margen. Necesitas un tiempo, Mordo. Patrullas bien, pero yo estoy mal. Más atento. Gracias, Spiderman. Esto podría haber acabado mal. De no ser por ti, no lo habría sabido. Formamos un gran equipo, agente. Eh, a ver si puedes convencer a tus compis de que colaboren conmigo en vez de dispararme, ¿vale? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!